Hola, yo soy José Ortiz y nos encontramos en el laboratorio de edición en el nuevo edificio S aquí en ITESO. Aquí es una herramienta muy poderosa la que tenemos en ITESO, ya que contamos con equipo sofisticado y para una producción grande podemos trabajar muchas personas a la vez ya que estamos en red. Estamos con nuestras Macs, salones de corrección de color, el audio, en fin, es una herramienta muy buena que nosotros como personas que estamos estudiando artes visuales podemos llegar a lograr resultados fácil, rápido y bien hechos. ITESO. Libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.